Por fin tenemos el segundo tráiler del chapter 3, y irse en este video lo analizamos a detalle y explicaremos algunas teorías. Sin más introducción, empecemos. Todo empieza con el logo del Mab Entertainment, y nos muestran unas imágenes de Plyker, y las víctimas. Y este documento que vimos anteriormente en la computadora. Y un presentador nos dice, con esta escena podemos deducir que, después del choque del tren, no más al llegar a Plyker nos encontraremos con este letrero, que nos muestra esas casas que vimos antes, e incluso la casa de Poppy en el primer teaser trailer. Vemos un VHS. El tren destruido y Poppy nos dice, y nos presentan una nueva mano, posiblemente la mano naranja, que tiene la habilidad de disparar fuego, incluyendo un contador. Muy cegamente tendremos varios Puzzleds con la mano verde y también con la mano morada. Tenemos un nuevo estilo de Puzzleds. Aquí utilizaremos un cañón con la mano azul. Y estos postres redigirirán la dirección de la mano, y este otro lo subirá para moverlo a otro sitio. ¿No les parece extraño que tantas puertas tengan mucha seguridad? Es por el Gameplay, pero alguna tendrá documentos importantes como paso con el Yod Luwin. ¿Quizá una habitación de Leipir? Habrá bastantes hitos que usaremos la máscara, que ya vimos en el primer teaser trailer. Aquí hasta tendremos que hacer un Puzzley usando la máscara. Esta es la posible aparición de un nuevo personaje femenino, que Maven Entertainment nos había spoileado unas semanas antes. En esta escena tendremos que ahuyentar a Dove Day con la mano naranja, en una persecución en las tuberías. Ya se viene teorizando que Poppy y Kissimmee sí, nos ayudarán durante todo el capítulo. La épica aparición de Goohy en el chapter 3. Aunque se duda mucho ya que se ve muy diferente y no tiene heridas. Y también no estamos usando el Grab Pack quizá sea parte de un VHS. All that awaits you are incomprehensible horrors. Smiling mouths full of teeth and meat in plastic. This world is theirs now. ¡Hola! Bienvenido a casa. Y así tendrían el Dragon de la manera más terrorífica posible. Y revelando su fecha de salida. El 30 de enero de este año. Gracias por ver y nos vemos en un siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias.